Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía ¡Ay! ¡Ay! Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guate que hierro Ahora mismo la voy a dejar En su bohío asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un calor Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Desde el día que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía La 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 Ya me voy de la ciudad Ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque ahí puedo vivir Porque ahí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ah, yo cuando volveré A visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré A visitar el pueblo donde nací Cuando del pueblo salí Cuando del pueblo salí Yo me traje la esperanza De algún día volveré ahí De algún día volveré ahí Pues ahí dejé mi alma Lindas que se ven volar Lindas que se ven volar Muchas aves en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Báilalo, báilalo Aguas, 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 aguas abiertas Eclixé, esterío 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 Gracias.